Por amor, 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 ahora sos vos Con ese bikini apretado Ya todos te están mirando Tomando un trago de alcohol Alcohol, alcohol, ahora sos vos Soy que soy Soy que soy Soy que Ahora soy por mi Llegó el verano Y tú tan solita Yo no sé que te hiciste No sé que comiste Que ahora está tan bonita Me acerco un poco bailando Y tú te desviento mando Mi cuerpo te necesita Porque no me das una cita Bonita Me dijeron que tú estás solita Disfrutando el calor pasadita Que ya no sufre por amor, amor, amor Ahora sos vos Con ese bikini apretado Ya todos te están mirando Tomando un trago de alcohol Alcohol, alcohol Ahora sos vos Con ese bikini apretado Ya todos te están mirando Tomando un trago de alcohol Alcohol, alcohol Ahora sos vos Ahora sos dos, con ese bikini apretado Ya todos te están mirando, tomando un trago de alcohol Ahora sos dos, con ese bikini apretado Ya todos te están mirando, tomando un trago de alcohol Ahora sos dos Ahora nos vemos, para ganarnos fuego